Al recorrer las exhibiciones, una amplia variedad de pasteles de luna atrae a un flujo constante de consumidores. Muchos de los empaques combinan la estética cultural tradicional con elementos de moda contemporánea. Sabores clásicos como el de loto blanco y yema de huevo salada continúan siendo los preferidos entre los clientes mayores, mientras que los más jóvenes optan por experimentar con sabores nuevos. Tenemos un pequeño en casa que prefiere los pasteles de luna con una corteza más delgada, algo diferente a los tradicionales, con varios sabores de frutas. También compré algunos recién horneados con rellenos de flores comestibles. Estoy emocionada de que todos los prueben en esta fiesta del medio otoño para disfrutar plenamente del espíritu festivo. Los vendedores de pasteles de luna también captan la atención de los consumidores con ingredientes únicos y técnicas de horneado especializadas. El relleno, considerado el alma del pastel de luna, juega un papel fundamental. Este pastel en particular, relleno con jamón de alta calidad de Yunnan y horneado fresco en el lugar, ha ganado una popularidad asombrosa generando largas filas de clientes. La primera vez que vine hace unos días, vi muchas personas y largas filas, así que decidí probar. Después de degustar la comida, quedé muy impresionado por el sabor y a mi familia también le encantó. Además, los precios son muy razonables, por eso he vuelto por segunda vez. Este relleno es nuestra receta secreta, elaborado con jamón auténtico de Xuanwei en la provincia de Yunnan y de la más alta calidad. En los últimos días, nuestras vendas diarias se han triplicado en comparación con lo habitual y cada día la gente hace fila durante dos o tres horas para obtener estos pasteles de luna recién horneados con jamón. El enfoque en el sabor y los ingredientes frescos se ha convertido en una tendencia creciente entre quienes buscan un estilo de vida saludable al elegir pasteles de luna. Este cambio está motivando a las empresas a innovar y ofrecer una amplia variedad de opciones. CGTN en español. ¡Gracias por ver el video!